¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. En el día de hoy tenemos patrocinador, vamos a jugar a un juego que no es Magic, vamos a jugar a Tour de Drone, que es la verdad el primer juego de drones que he jugado en mi vida. Es un juego muy sencillo, muy 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 simple, es entretenido, es divertido y una de las cosas más interesantes que tiene es que aparece por diferentes localizaciones del mundo, localizaciones famosas, y tiene un modo competitivo, un modo de reto, de desafío de tiempo y luego te deja también, si quieres, volar libre por el mundo. Es una recreación holográfica de un lugar emblemático, como os digo, y tenemos un pequeño trailer que hace la propia compañía, que podemos ver aquí a continuación, con el drone volando. O sea, ya digo, el juego no tiene ningún tipo de misterio. Yo diría que, veis esto, por ejemplo aquí, pues los puntos, vas con el drone y tienes que pasar por los puntos en el menor tiempo posible. Es un juego de conducción, podríamos decir, o de pilotaje o lo que sea, ¿no? Al principio cuesta un poco controlar el drone, pero enseguida te haces con él. Se controla con el ratón, por cierto, si jugáis desde PC, pero se puede jugar también con mando, si lo preferís. Y yo lo estoy jugando con ratón y con teclado. Con teclado WASD para moverlo y el ratón para subir, bajar, cambiar la orientación, etcétera, etcétera. Yo diría, soy un poquito alto quizás la música, ¿verdad? Yo diría que quizás una de las mayores ventajas que tiene es que el juego cuesta solamente un euro, entonces pues no puedes pedir nada. O sea, un euro, pues toma mi euro, quédatelo y me echo unas orillas a este juego. Según he leído, el juego más o menos, en pasártelo entero, tú te das unas tres horas aproximadamente. Si eso le sumas, que lo puedes intentar rejugar dos, tres, cuatro veces hasta que consigas bajar tus tiempos al mínimo posible y que quieras usar también un poquito el modo de exploración, ¿no? Después de acabar cada uno de los mapas, pues puedes explorar un poquito el mapa, pues bueno, como que tienes esas posibilidades a tu disposición. Vamos a verlo un poquito en acción, que lo tengo ya por aquí abierto. Y bueno, no me toca yo creo que el volumen ni el sonido del vehículo. No tiene muchos controles, no tiene muchas historias. Esta es la pantalla de bienvenida, la pantalla de inicio. Y bueno, vamos a ello, ¿vale? Se controla muy fácilmente. Arriba a la derecha tienes los controles y tienes que intentar pasar por los puntos amarillos lo más rápidamente posible, ¿vale? Yo es que ya, o sea, en cuanto he jugado un par de partidas, le he pillado un poco el truco. No es que sea un juego súper difícil de manejar, lo único al principio, el dron es complicadillo. Por cierto, creo que estamos, sí, efectivamente, es la torre de Pisa. La torre inclinada de Pisa. Lo que yo no sabía, mira, pues por ejemplo una cosa que he aprendido gracias a esto, es que la torre de Pisa está en un entorno tan feo, podríamos decir. Es que no me cuadra mucho, la verdad. ¡Ey, que me paso el círculo! Casi me lo paso. A ver, a ver, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. No llego. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Bueno, he batió mi récord, ¿no? O no, 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 he batió mi récord. Antes lo he hecho más rápido incluso, ¿no? Es que ya llevo, claro, como es la primera pantalla, ya me la he hecho dos o tres veces. Bueno, puedes, dándole a la Y, jugarlo otra vez. Dándole a la B, navegar por el mapa para ver alguna cosita más. Por cierto, los desarrolladores del juego dicen que cada mapa tiene easter eggs. O sea, que puedes encontrar cosas raras, curiosas, llamativas, que no deben estar ahí, relativas a algo. No sé si a películas u otros videojuegos o lo que sea. Y la N para pasar al siguiente nivel. Vamos a avanzar un poquito. Y este edificio, por ejemplo, esto no he sido capaz de reconocerlo. Pero cuando lo vi así en un primer vistazo, me pareció que era la Casa Blanca del Capitolio. Digo, el Capitolio en Washington. Pero no, no es porque tiene mar al lado y no es el caso, ¿no? Entonces, yo no conozco este edificio. Si queréis, luego en los comentarios me lo podéis indicar. Sí, uy, casi se me va. Es que a veces, como digo, ¡no! Ahí he perdido un tiempo precioso. No creo que vaya a batir mi propio récord. Porque, como digo, estas primeras pantallas las he jugado dos o tres veces, cada una de ellas. Y el drone cada vez corre más, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Cada vez va más rápido si mantienes ese acelerador a tope, ¿no? Pues no he batido mi récord de la vez porque... Ah, sí, sí. Total Time 11.52. Best Lab 11.52. Vale, no sé si antes lo leí mal. Creo que antes también era el récord, ¿verdad? Bueno, vamos a por la siguiente. A ver. Vale, esta ya sí que no tiene... No es nada histórico, ¿no? Es como un mapa en torno a un barrio normal con un Rolls Royce antiguo en la puerta de la casa. Y aquí el drone, yo me imagino, o entiendo, o quiero pensar que es un drone chiquitín, porque vas muy despacio. Estoy pisando el acelerador a fondo del drone y apenas nos estamos alejando de los sitios, ¿no? Vale, ya está. Siete segundos. Vale, no está mal. A New Best Time. Ahora sí que lo pone. Lo de New Best Time, yo creo que antes no lo ponía. Pero sí que ponía... El Total Time coincidía con el Best Lab. Mira, vamos a... No sé si es el mejor sitio. No voy a hacer lo del FreeRam, que es navegación libre, porque precisamente no creo que sea el mapa más interesante de todos. Bueno, y este. ¿Dónde estamos? ¿Sabéis una cosa que ha hecho falta en este juego? Que nos ponga las ubicaciones en las cuales nos encontramos, ¿no? Otra vez aquí te tienes que imaginar que tu drone... Es un drone muy chiquitito, porque va muy despotito. Pues parece un típico patio español, la verdad. O sea, un típico... Sí, típico, típico patio. Español, portugués, italiano, un poco así de este estilo, ¿no? De estos países. A ver si giramos... A ver si nos deja girar el juego para tener un poquito de información más amplia de en qué clase de lugar nos encontramos. Bueno, me da la sensación de que son fotografías 2D reconvertidas a 3D de alguna manera, ¿no? A ver, al girar... Casas de colores podría ser, no sé, Villajoyosa. ¿Conocéis Villajoyosa? Ahí en el paseo marítimo hay casas pintadas de colores. Aunque bueno, casas pintadas de colores en España hay en varias localidades. Esta podría ser una de ellas, ¿no? Pero sí, parece un típico patio, patio no, quizás porque parece que es calle abierta. Pero es una típica calle española o del Mediterráneo, al menos a lo mejor es griega, ¿no? También podría ser de países del Mediterráneo. Vale, a ver... Nos queda por allí aquella planta. Y como digo, parece que en estas pantallas el drone va muy despacito. Y yo creo que hay que, en lugar de interpretar que va muy despacito, hay que interpretar que es que es muy pequeño y pues tarda más tiempo en llegar hasta los lugares, ¿no? Bueno, estaba pensando que a la derecha pone Best Time, Best Lab, pero aún no tengo yo claro del todo a qué se refieren exactamente. Ah, todavía hay que pasar todos esos puntos rojos que vemos por ahí. Vale, por cierto, se puede cambiar la cámara. Puedes ponerlo en primera persona o en tercera persona. Aquí lo único que ves es que como que desaparece el drone, porque precisamente en este mapa no hay mucha diferencia. Pero puedes como acercar la cámara o alejarla. Ahora mismo estamos en cámara alejada y si le das a la X, pues se acerca. Y creo, aunque no lo he probado, por cómo está indicado arriba a la derecha, que se puede jugar con mando. Dice controles. Movimiento con WADS, o sea, con teclado, o con el Left Stick. Me imagino que se refiere al stick izquierdo, a la palanca izquierda de un mando, ¿no? Sí, se puede jugar con mando. Yo creo que va a ser, si lo queréis probar... ¿Para dónde? ¿Para dónde? Creo que va a ser mejor... Este es lentísimo, esta pantalla. Te tiras aquí un minuto dando vueltas porque va muy despacio el drone. He probado a soltar el acelerador, como habéis visto, para ver si, yo qué sé, si estaba mal pulsado o algo y no estaba acelerando bien. Pero sí, sí, está yendo bien. Pues como digo, creo que es un juego más para jugarlo con teclado y con ratón, porque el ratón te da, fijaos, una movilidad muy instantánea, muy rápida, cambio de visión muy automático, cosa que las palancas de un mando, los joysticks del mando, pues no te van a poder dar, ¿no? ¿Vale? ¿Veis? En esta no pone New Best Time. Yo creo que a veces cuando pone Best Time se refiere al tiempo total, porque es la primera vez... Esta es la primera vez que juego esta pantalla y lo he hecho, a ver, no rápido ni lento, simplemente al ser la primera vez es el tiempo más rápido que quieras o no. Vale, aquí ya estamos... ¿Veis? La verdad es que al final la vista en primera persona o en tercera persona es como decir que aparezca o desaparezca el dron. Vale, yo creo que el juego, al costar solamente un euro, pues no tiene casi ninguna funcionalidad, más que lo que vemos que está bien para un euro que más quieres. Pero no me importaría pagar 3, 4 o 5 euros, o sea, es decir, pagar más por un juego como este, al que le metiesen un poquito más de chicha, ¿no? Por ejemplo, distintos tipos de drones con diferentes velocidades, movilidades o lo que sea. Y no sé si lo van a hacer en un futuro, sinceramente. En la página de Steam no indicaban nada al respecto. A mí me resulta un poquito extraño, ¿verdad? Este patrocinio me han dicho, toma, toma mi dinero, hazme un vídeo de 30 minutos de este juego. Y digo yo, bueno, vale, pues venga, va, parece interesante. Un juego de drones, de pilotaje, me gustan los juegos de pilotaje en general, tanto aéreos como terrestres. Siempre me ha gustado bastante. Y he dicho, bueno, pues curioso, nunca he jugado un mazo, o sea, nunca he jugado un juego de drones. Quizás es divertido, no sé, vamos a probarlo. Y... Ah, pues ya está. Y como que le veo potencial y como que le podrían meter muchas más cositas y como que está como una especie de beta, ¿no? O está en desarrollo y que podrían hacer muchas otras cosas. No estamos... Mira, este es un castillo. A ver, estamos pasando algunos mapas que no los reconozco. O sea, yo este castillo, yo, pues no, bueno, fortaleza, más bien, ¿no? No lo reconozco. Parece algún lugar europeo, no España. Si fuese de España seguramente me sonaría, ¿no? Porque al final una fortaleza o un castillo como este pues tampoco es tan habitual. Parece más bien británico, ¿no? Tampoco parece francés. Aunque, bueno, estos prados verdes y eso podrían ser franceses, ¿no? Pero bueno, por el tipo de construcción sin tener yo ni idea. O sea, hablo aquí sin saber para rellenar vídeo, ¿vale? O sea, como os digo, o sea, esta gente ha venido y ha dicho mira, mi juego vale un euro. Te doy X euros y me haces un vídeo promocional de media hora. Por cierto, que no lo he comentado. Debajo del vídeo, en la descripción, os dejaré el enlace a la página de Steam del juego para que le deis una oportunidad. Y ya os digo, por un eurito, pues quizás no merece... O sea, no vais a perder nada y merece la pena dar una oportunidad. Vamos a hacer en este caso, en este mapa, como no lo conozco, si nos dejan, vamos a hacer free roam a ver qué es lo que nos deja ver. Porque no puedes irte infinitamente lejos. Antes lo he intentado, lo he ido infinitamente lejos y no se lió bien, ¿vale? O sea, llega un momento en el que la foto, porque parece que está construido esto con fotos, no sé si es... No es... ¿Ves? Aquí ya se empieza todo como a difuminar y a perder. Si te alejas del punto en cuestión en el que has jugado, todo se aleja, se difumina, se pierde la imagen, realmente, como podéis ver. Entonces yo no sé si esto son fotografías 2D reconstruidas en imágenes 3D o si está extraído de Google Earth o algo por el estilo. Yo diría que no, porque al fin y al cabo Google Earth tiene todo el mapeado de la Tierra, ¿no? Entonces si tú vas a donde vayas, tú ves el mapa sin estos borrones, ¿no? O que por algún motivo no carga bien por lo que sea, ¿no? Y no ves, en cuanto te dejas del punto en cuestión, no puedes verlo mucho más. Molaría. Si no os habéis fijado que en el patio de esta fortaleza había un cartel con papeles, o sea, había una especie de pared con carteles, vamos a decirlo de esa manera. Y molería que pudieses acercarte lo suficiente como para leerlos, ¿no? Y que los pudieses leer y ahí poder deducir dónde estamos o lo que sea, ¿no? Que pusieses aquí abierto de lunes a jueves o algo, ¿no? Que pudieses llegar a leerlo, pero no va a ser el caso, supongo, ¿no? ¿Veis esto de aquí? Aquí había como una puerta o una pared que tiene ahí unos carteles pero no hay suficiente no hay suficiente resolución para llegar a verlo. Bueno, no conozco el sitio, me gustaría estar porque soy un fanático de los castillos y de los lugares antiguos de este tipo de cosas, ¿no? Entonces me gustaría saber dónde es y por eso digo que el juego pues tampoco le costaría tanto indicar al principio del mapa dónde estás, ¿no? O sea, en qué país, qué ciudad o qué nombre tiene el monumento que estás visitando. Vamos a por la siguiente pantalla. Vamos a ver dónde estamos, no lo sé tampoco, no lo conozco. ¿Debería conocer esta torre tan bonita? Pues quizás debería conocerla. A ver, no soy una persona muy fanática del turismo, de los viajes o de ese tipo de cosas pero, aunque no soy súper fanático, debo decir que sí que he viajado bastante y he estado en muchos sitios, sin embargo, esto pues tampoco lo conozco. Así que a lo mejor no están en tantos sitios como yo creo porque en todas las mapas en los que hemos estado he reconocido únicamente la Torre de Pisa que quizás sea uno de los lugares más famosos de la Tierra y no he estado en la Torre de Pisa. Sí que he estado en Italia, en varias partes de Italia, pero en la Torre de Pisa no he estado nunca. Así que un poco mal por mí. A ver, tiene como pinares, ¿no? O sea, son como pinos o abetos, hace una zona montañosa, podría ser algo así como Suiza, ¿verdad? Esa Torre Blanca. Al menos cuadraría, podríamos deducir que es algo así como Suiza y como digo, es una pena que el juego no nos lo indique al principio porque les costaría cero teclear en cada mapa. O sea, si esta gente me pregunta, oye, ¿qué te ha parecido el juego? ¿Cómo lo mejorarías? Lo que sea, tendría una lista de 50 cosas para decirles, mirad, este juego tiene un potencial muy interesante desde el punto de vista de jugabilidad, turista, o sea, por ejemplo, ¿por qué no hay unos rankings mundiales, ¿no? Vas guardando los récords de todas las personas que juegan a este juego. que tuviese más, por ejemplo, al principio de la partida, al principio de la pantalla principal del juego, pues una posibilidad de seleccionar el mapa en el cual quieres entrar, ¿no? Para visitarlo, para verlo. Casi hasta nivel turístico resultaría interesante. Uy, derecha, aposté por ir a la derecha y estaba a la izquierda. El siguiente punto. Vale, una cosa que no tiene el juego es colisiones. Por lo que habéis visto, no puedes colisionar con nada. Que estaría bien que lo tuviese por un lado y por otro lado no. Por otro lado tampoco porque creo que no va de eso el juego. No es un juego de... Como veis, no tienes récords mundiales ni nada por el estilo. Entonces no creo que... Y este sí que no es un lugar emblemático ni conocido ni famoso. Así que nada, un par de coches. Está un poco puesto esto, madre mía. Son coches... Es Estados Unidos, ¿vale? Se puede saber fácilmente por los carteres de la carretera. Yo diría que este es un Corvette de los antiguos, de los de los años 50, me parece. No soy tampoco un experto, pero algo me suena. Este me suena a mí bastante. No voy a decir lo que creo que es porque a lo mejor meto la pata completamente, pero me suena a mí a Past on the Furious, en el cual estamos dentro ahora mismo. y a lo mejor es que conocéis bien la saga desde la primera película, sabéis, a Palma del Furious. Este es un Dodge Viper. Este sí que lo he reconocido, creo. No se ve muy bien la imagen también, la verdad. Pero me ha parecido que era un Dodge Viper, ¿no? Siempre fue uno de mis coches favoritos, así que debería haberlo reconocido. Encima tiene el capó levantado, entonces es aún más difícil de ver. Vale. Bueno, otra zona súper bonita, de alta montaña, igual, pues ves este tipo de parajes y lo primero que te viene a la mente pues es algo tipo Suiza. Pueden ser los Pirineos, Pirineo francés o Pirineo catalán. Oh, espérate. A ver si va a ser Italia, el lago di Como. Lo digo porque me ha sonado un poco esa parte en la que hemos empezado la partida. No, pero el lago di Como tiene alguna montaña alrededor pero no tan altas como estas. No, no creo que sea el lago di Como. Y eso, por ejemplo, ahí sí lo conozco y sí que he estado. Nada, vuelvo a recalcar con esas montañas tan altas Suiza, Pirineos, algo por el estilo, ¿no? Y aquí ya estoy totalmente yendo a ciegas. Por eso, a ver luego en los comentarios me podéis ir opinando lo que qué ciudades, qué lugares creéis que pueden ser los de los diferentes mapas. Pues debe tener montones de mapas porque ya veis que te damos 30 segundos en hacer cada uno de ellos y por lo que he leído puedes estar hasta 3 horas haciéndote el juego completo, ¿no? Entonces lo que estaba comentando de las colisiones que por un lado las colisiones hacen que el juego sea más realista y que sea más competitivo en cuanto a la velocidad, la carrera, etcétera, etcétera, ¿no? Como es lógico. Pero entiendo que no tenga colisiones porque si es un juego que pretende más ser una experiencia de exploración, de conocer sitios, ver lugares o cosas interesantes, pues quizás la colisión no aporta nada y no ayuda en ese sentido, ¿no? Vale, parece que estamos en una gran ciudad, vete a saber cuál porque solamente viendo esto es casi imposible de reconocer. Si viésemos el skyline, quizás todavía, la parte esa de ciudades altas, pero claro, ¿sabéis lo que pasa? Que como quiero ir rápido en pasar las pantallas, no estoy orientando el dron hacia donde más nos interesaría. No me suena, vete a saber qué ciudad es. Lo mismo es alguna ciudad de estas en las que no hay nada, es Fénix o algo por el estilo, ¿no? O sea, una ciudad así de ese estilo. Eh, tengo que subir para arriba, sube, sube, vale, vale. Y ahora para abajo, para abajo pero del todo, ¿eh? En vertical prácticamente. Ahí, por ejemplo, estaba controlando únicamente con el ratón y ahora otra vez para arriba casi en vertical, no. No tan arriba. Se ve al fondo, no parece mar, parece un gran lago o un gran río, ¿no? Lo que hay a la izquierda. Nada, irreconocible. O sea, si no me pones el nombre de estas ciudades es imposible que nosotros las reconozcamos. Y luego además, si intentas desplazarte en busca de información, la imagen se pierde, se difumina. Como digo, una pena que no tengan esos datos puestos, el nombre del lugar en el que estás, que puedas seleccionarlo luego para ir directamente y cosas así. Se agradecería un montón. Ayudarían mucho a la experiencia y a que el juego mejorase, ¿no? Venga, siguiente. Al final ya verás cómo sigue así. ¿Todos los puntos son alrededor de una moto? Vale, palmeras, camino de tierra, quizás solo por la matrícula. Alguien así que sepa mucho de ese tipo de cosas nos podría decir dónde estamos, ¿no? Pero es mucho más divertido intentar averiguarlo sin tener ni pa' la idea de dónde estás. Esto va a ser algo del sureste asiático tipo... A lo mejor lo pone en la matrícula. Algo del tipo Indonesia o Malasia o algo así. A ver si lo pone en la matrícula de la moto. ¿Qué pone? No creo que podamos verlo, ¿eh? Vamos a poner navegación libre, nada, no vemos lo suficiente como para identificar la matrícula. Pero yo diría algo del sureste asiático, sí, algo tipo Malasia o algo así. Vale, ¿dónde estamos ahora? Ni idea. Hay un estanque grande, un rascacielos al fondo, no parece europeo, aunque bueno, podría serlo. Vamos a ver. Todo muy llano. A muchos kilómetros a la redonda. Hombre, si es Europa podría ser algo tipo Alemania o Bélgica o algo así, ¿no? Por la vegetación. Claro, es que tanta adivinanza sin luego recibir una respuesta a si he errado por mucho o no es una pena. Yo no reconozco, no veo ningún edificio reconocible ni nada reconocible. Supongo que algunos de estos son bastante complicados, ¿no? De intentar averiguar. Porque tampoco dan mucha más información. El de la moto, por ejemplo, era imposible saberlo. Hombre, si conoces la matrícula, ¿sabes el país al que perteneces a esa matrícula? Sí, pero si no, imposible. Al menos teníamos la matrícula. Algo es algo. Tengo el volumen súper bajito, ¿vale? Y a lo mejor no lo estáis oyendo, pero una de las cosas también que estoy destacando del juego, yo me estoy sintiendo bastante a gusto, bastante cómodo, es decir, relajado. Estoy viendo lugares que a lo mejor no conocía, me da pena no tener más información de los lugares, fotos bonitas y la exploración y la música es muy relajante. Creo que es una experiencia relajante, agradable. No creo que sea el Elden Ring el juego, pero bueno, ya digo, tampoco pide mucho. Esto ya es marítimo, subacuático, esto sí que es imposible de reconocer, si no nos dicen lo que es. A lo mejor esto es de la película de Waterworld. A ver, es raro porque se ven unas estructuras metálicas en el fondo del mar que pueden parecer grandes, grandes como edificios, pero yo creo que no, yo creo que son pequeñas, pequeñas del tamaño de una caja de cereales o algo así, lo que pasa es que lo he visto tan de cerca. puede parecer súper gigante, pero no creo, ahí hay algo que casi podría ser reconocible, como una especie de cestilla en medio de uno de los cubículos metálicos. Lo que vemos son unos pequeños corales, estas cajas deben de tener, esto de aquí, justo lo que está debajo del dron de Tomaners, se veía bastante mal, no creo que por acercar la cámara pudiésemos llegar a reconocer exactamente qué es. Así, bueno, pues ya está, nos la hemos pasado también esta. Vale, un arco parece antiguo en un recinto de exposiciones posiblemente, ¿no? Por los, por los, por los banderines que hay a ambos lados del camino, es que me lo he saltado más de la rabia por eso. Eh, ¿qué pone ahí? Barlington. Pues parece una zona de exposiciones, ¿no? Típicos edificios de exposiciones en una ciudad moderna y en torno a algún tipo de recuerdo antiguo, ¿no? Este arco en el que hemos empezado, ¿no? En el cual le estamos dando vueltas. Barlington. El edificio único grande que vemos con un nombre o con algún tipo de pista es ese que parece un hotel. Se ha visto, uy, cómo se está emboronando este mapa, qué pena. Vamos a por la siguiente. Vale, aquí hace mucho frío, así que no es, no es, no es, yo qué sé, vamos a decir, no es Cuba, ¿no? O sea, esto tienes algún país nórdico tipo, pues hombre, por decir algo así un poquito más complicado, no vamos a decir Noruega, Suecia, no, no, vamos a decir algo más, más recóndito, tipo Islandia, yo diría que esto es Islandia. Islandia tiene cadenas montañosas bastante grandes y volcánicas, además volcanes en activo, muy potentes, muy grandes, muy peligrosos, de hecho, y esto parece bastante plano, bueno, se ve un poquito de montaña ahí al fondo, voy a decir Islandia, diría Islandia, que esto es Islandia, no diría Groenlandia, porque aunque en Groenlandia pues hay ciudades y, y vamos, que es, que podría ser Groenlandia, pero generalmente son más pequeñas, yo diría, aunque esto parezca pequeño, yo creo que en las de Groenlandia tienen que ser más pequeñas, si hay un barco, hay un buque muy grande, no sé si es un buque, un barco, no sé exactamente qué clase de nave es, me voy a, me voy a finir a decir que esto parece Islandia, es mar abierto, yo creo que es mar abierto, solo que está congelada el agua, pero tiene que ser una zona muy, muy, muy al norte, o muy al sur, pero no, muy al norte, Islandia, esa es mi apuesta, vale, ahora estamos en el metro, ¿de qué ciudad? ¿de qué país? bueno, ya está, ya hemos visto las banderitas de Estados Unidos, así que es el metro de Estados Unidos, ¿es el metro de Nueva York? sí, ¿no? son los carteles del metro de Nueva York, me parece, por cierto, Arcore Games es el nombre de la empresa que ha desarrollado este juego, como habéis visto que lo han puesto por ahí en un cartel, ¡ey! Spider-Man para PS5, esto supongo que habría que entenderlo como una especie de easter egg, dentro del juego que os comentaba que los desarrolladores del juego, ah mira, es Grand Central, es la estación de metro de Grand Central de Nueva York, mira, y esto es lo que yo decía en la calle 42, esto es lo que yo decía, que al menos en los mapas podrían dar un poquito más de información de dónde estás, ¿no? y aquí no ha hecho falta porque la propia imagen ya te está diciendo que estás en la calle 42 de Nueva York en la estación de metro de Grand Central, ¿no? esta sí que estaba bastante fácil de saber, vale, vamos a ver, palacio tipo inglés, ¿no? castillo tipo inglés, parece, a ver si va a ser el palacio de Buckingham, he estado un par de veces pero podría serlo, ¿eh? pero visto desde, no, no, no es, no es, no es, no es, de hecho, no sé si quieres un castillo, un palacio o una iglesia, ¿eh? a ver si vemos la parte frontal, la parte de delante, es una iglesia, parece una iglesia, a ver, ya está, ya me lo he pasado, 10 segunditos, es una iglesia, ¿verdad? desde aquí es donde se ve que es una iglesia, no sé qué iglesia será, y nunca lo sabremos porque vamos a pasar al siguiente mapa, vale, estamos en, en Los Ángeles, en California, concretamente, en Hollywood, aquí he estado yo, por cierto, esta parte, esta parte es espectacular, las montañas estas, todo lo que rodea a Los Ángeles, está lleno de montañas y las casas de los famosos, no he cogido un tour de esos que te lleva persiguiendo las casas de los famosos para ir a verlas, pero sí que como alquilé un coche, estuve por aquí dando vueltas y fuimos viendo toda la zona y toda la zona de las montañas y había, sin acosar a los famosos, sin andar persiguiendo famosos, ni saber dónde viven los famosos, ni nada de eso, pero vas por todas esas carreteras que suben hasta aquí, hasta cerca del cartel de Hollywood y son todo, pues, calles muy empinadas, es todo muy montañoso, pero te encuentras unas casas espectaculares, mansionazas, mansionazas impresionantes, ¿no? todo el rato. Claro, lógicamente, pues muchas de esas mansiones serán de famosos actores, ricos, o lo que sea, ¿no? Como podéis ver, si os fijáis, a izquierda y a derecha se ven carreteras serpenteantes que suben hacia estas montañas y, la verdad es que como íbamos un poco a la aventura sin GPS ni nada, hace unos años y no teníamos GPS, íbamos a loco, a la aventura totalmente, perdiéndonos por aquí, por esta zona y esto, a lo mejor, pues, en las películas tampoco te lo dejan claro, ¿no? como es exactamente Los Ángeles, es una locura de ciudad, es una locura. Ahí tenemos un poquito que es, ¿veis? Nos hemos alejado de la zona principal del mapa al recoger este punto y el juego como que se pierde, se difumina, ¿no? Las texturas, pero porque no es un modelado 3D real, sino que parece que es una fotografía o una conjunción de fotografías, ¿dónde tenemos que ir? ¿Dónde está el punto verde? No lo veo. Estirándolo ahí a subir al drone, se puede subir también dándole a la Q, ¿no? A ver. Es que está justo en la vertical, yo creo. Ah, está en el alto de la antena, vale, vale, nos ha costado mucho llegar hasta ahí, pero lo hemos conseguido. Ahí está, casi un minuto de esta pantalla, y no ha estado mal. Venga, vamos a jugar una más. Una última pantalla y, vale, pues una señora cogiendo uvas, a la cual vamos a atropellar. Vale, la última pantalla que vamos a ver es una de estas que va a llevar un ratito porque no son fáciles, en las cuales suponemos que el drone es como una especie de micro-drone, ¿no? Por eso se mueve tan despacito, ¿no? Ufa, pues hay un montón de puntos. Nos van a llevar por toda esta casa. Vale, esta casa, pues uno vuelve a decir lo mismo, pues era una casa de España, Italia, Portugal, Grecia, algo del estilo mediterráneo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ves el tipo de vegetación, la casa es de color blanco, entonces, bueno, es muy probable que sea una casa del sur de Europa, del Mediterráneo, o algo por el estilo, ¿no? O al menos cuadraría con lo que tenemos pensado. De hecho, esto de la derecha parece que son olivos, con lo cual ganan todavía más probabilidades de que sea español, ¿no? En concreto, aunque hay olivos en todos los países que he mencionado, podría seguir siendo cualquiera de ellos. El tipo de roca también se ve mucho, por ejemplo, aquí en España, en los jardines y cosas de ese estilo, que yo creo que es roca caliza sacada del mar o algo así y por eso, por la erosión del mar tiene esas formas, creo, aunque no estoy del todo seguro. Porque esto, creo que no lo he contado nunca en ningún vídeo ni en ningún directo ni nada, pero yo estuve a punto de estudiar geología, a mí la geología me gusta mucho, me gustaba mucho porque me sigue gustando, lo que pasa es que al final, por unas cosas aportadas acabé estudiando economía, pero la geología era una de mis opciones, menos mal que al final no acabé en geología porque la verdad es que no tiene muchas salidas y menos aún en España, que hay poco que se pueda rascar geológicamente hablando y para lo que hace un geólogo, para eso te lo hace un ingeniero de minas o un ingeniero geólogo que ahora, por cierto, antes no había ingenieros geólogos, ahora sí los hay y al final la geología pues es casi como ser biólogo, o sea, como muy poco específico y muy poco útil. Sí, es una ciencia muy bonita, a mí me encanta la geología, me parece apasionante pero por sí misma sus aplicaciones prácticas pues son bastante limitadas, ¿no? Bueno, pues esto es Tour de Drone, ya sabéis, lo tenéis en Steam por un euro, o sea, que no pide prácticamente nada, hemos visto, no sé cuántos mapas hemos hecho, 20 o 30, ¿no? en media hora más o menos, he leído que tiene como para tres horas aproximadamente, o sea, que echad cuentas, a lo mejor hay 100, 200 mapas distintos y yo lo que destacaría es eso que os comentaba, esa experiencia, esa experiencia de relajación, la musiquita de fondo, que a lo mejor le he puesto muy bajita y no le estabais oyendo bien, pero que te sumerge y te... me he sentido muy tranquilo y muy de gusto con ello, como digo, joder, pues por un euro pues no cuesta nada darle un intento, darle una prueba. Y ya digo, tenéis debajo del vídeo el enlace en la descripción para que podáis acudir a Steam si queréis comprarlo y probarlo. Y bueno, ya digo, no es el Elden Ring 2, no es el mejor juego de la historia, le faltan cositas y de hecho, si se ponen en contacto conmigo o si mejor dicho, tenemos que ponernos en contacto, lógicamente, porque es un, como digo, contenido patrocinado, promocionado, me han pagado para que ellos hagan este vídeo. Entonces, si me preguntan qué opiniones daría yo del juego y qué se podría mejorar o lo que sea, pues les voy a decir todo lo que se está comentando y más cosas, ¿no? Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.